Música Tenemos novedades de la Secretaría de Políticas Universitarias han aprobado nuestro proyecto para el mejoramiento de editoriales un plan de la Secretaría de Políticas Universitarias que finalmente ha sido aprobado y nos va a permitir avanzar en términos de distribución y de comercialización de nuestros materiales de cuestiones de propiedad intelectual y edición digital y todo esto gracias a este programa en el cual hemos ingresado Música Este programa es realmente un espaldarazo para la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos y creo, entiendo, para todas las editoriales universitarias las que existen, las que están consolidadas y las que están por hacerse es un programa de apoyo a las editoriales universitarias que lanza la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y que contempla, como recién decía la posibilidad de tener recursos no menores durante tres años para inaugurar editoriales en el caso de las universidades que no las tienen que no son pocas profesionalizar a sus equipos tal el caso de la editorial de nuestra universidad o consolidar en aquellos casos de grandes e históricas editoriales tal Eudeva Música Música El jurado participaron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales y especialistas en edición o sea que había una mirada muy integradora sobre las editoriales universitarias y esta posibilidad de intercambio con los que elaboramos el proyecto y elaborar el proyecto que se hizo con el área de vinculación tecnológica de nuestra universidad también nos dio la posibilidad de interactuar con áreas que a veces tenemos funcionando la puerta de al lado pero que por ahí poco interactuamos articulamos y por otro lado de obligarnos a mirarnos como editorial desde afuera y desde adentro en estos años de trayectoria Música 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 Música